Como estamos observando, estamos, uy, creo que me salió, a ver, ya, ahora sí. Entonces, como les venía comentando, miren la cantidad de pruebas que ya se vienen haciendo, son alrededor de más de 15 millones de muestras las cuales han sido procesadas, y de donde se ha tenido más de 2 millones de casos, de los cuales han resultado positivos. De las pruebas que se realizan, son las pruebas moleculares las que se vienen realizando en nuestro país, las pruebas de PCR en tiempo real, la prueba LAM, por ejemplo, son las dos metodologías que se vienen haciendo, y claro, siempre el grueso todavía sigue siendo Lima, porque en Lima tenemos mayor cantidad de laboratorios que hacen este tipo de pruebas con esta metodología. Además de ello, lo que son las pruebas de serología, que se trabajó en un inicio, y ahora estamos trabajando con pruebas antigénicas. Entonces, las pruebas antigénicas, recordar que la utilidad es sobre todo en los primeros 7 días, el tiempo de enfermedad. En muchos lugares, no sé si alguno de ustedes habrá hecho algún tipo de procedimiento médico, o si tiene algún familiar de la cual van a hacer algún tipo de intervención, están solicitando pruebas, y lo que piden como alternativa es una prueba antigénica. Pero hay que también tener en cuenta que la prueba antigénica solamente te va a detectar el 50% de la positividad en aquellas personas que no tienen síntomas. O sea, si yo también he tenido algún contacto, sé que he tenido contacto con alguien que ha tenido COVID, y es menos de 3 a 5 días, esa prueba antigénica va a resultar saliendo también negativa. Entonces, tampoco con una prueba antigénica yo me puedo confiar para yo decir, ah, si este paciente no tiene COVID. Por eso es cierto que en los hospitales, o en el lugar donde ustedes vayan a hacerse algún procedimiento, algo piden las pruebas, pero solamente te dan un 50%, nada más. Y todavía tenemos que seguir utilizando todo el equipo de protección personal necesario para la atención que se da. Entonces, todavía nosotros seguimos utilizando este tipo de pruebas, pruebas antigénicas. Ya la serología como que un poco ha quedado de lado, y si uno utiliza la serología, es más para ver el antecedente de la infección, o estado de prevalencia, situación de prevalencia, si quieren hacer estudios de prevalencia y ver cuánto es el porcentaje, bueno, estas pruebas de serología van por ahí, ¿no? O, en todo caso, también lo que se viene utilizando es para ver la presencia de anticuerpos en aquellas personas vacunadas, ¿no? Pero esto todavía se sigue cuestionando por el hecho de que todavía no se tiene una adecuada interpretación de estas pruebas. De hecho, que en los hospitales, o bueno, en las clínicas y todos ellos vienen realizando esta prueba a todo aquel que se pone la vacuna y ya tiene sus dos dosis, y después de 15 días la están solicitando para ver si tienen anticuerpos o no. Entonces, pero esto también todavía se describe, se habla, todavía no del todo están aprobadas estas pruebas. La utilidad se ha visto más en aquellos pacientes inmunocomprometidos, como lo vamos a ver luego en una diapositiva, ¿no? Bueno, entonces, como estamos apreciando acá la cantidad de pruebas que se vienen realizando en los diferentes lugares, en diferentes departamentos de nuestro país, y como pueden apreciar también en la última columna, el porcentaje de letalidad también es variable, ¿no? Pero en promedio estamos alrededor del 9.31%. Ahora, dicho esto también, veamos también cómo es el comportamiento de la vacunación. Es cierto que se han tenido tres vacunatón estas últimas semanas, de las cuales esto también ha favorecido a un incremento de dosis, ¿no? Y la meta, por ejemplo, de la primera era llegar a más de 200.000, y se llegó a más de 220.000 dosis aplicadas, ¿no? Ya sea entre primeras o segundas dosis que se tenían que colocar. Y bueno, en la última vacunatón, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, la cantidad que se ha logrado es más de 400.000 dosis, que es algo muy considerable, y eso lo pudimos ver en las imágenes que salió por la prensa, ¿no? Que la gente iba en la madrugada, que había mucho tiempo de espera para la colocación de la vacuna. Entonces, ya la cantidad de vacunas que se han venido aplicando son más de 12 millones que se han venido ya colocando, y estamos observando, pues, que ya aquellas personas que ya tienen las dos dosis, o sea, para yo decir que ya están protegidas, es alrededor de 4.900.000. Aunque el día de hoy en la mañana, si ustedes tienen en el Facebook, también en las redes sociales, al Ministerio de Salud vi que ya habían colocado su logo que decía que ya habían llegado o habían superado más de las 5 millones de dosis aplicadas, o sea, ya vacunación completa, ¿no? Entonces, y eso es importante, ¿no? Y esto es importante porque a partir de acá nosotros diríamos que hay un buen grupo de la cual ya se encuentra protegido. También hay otra cosa que hay que ver cuáles son las vacunas que a la fecha se vienen utilizando y han sido aprobadas también en nuestro país. Hasta la fecha todavía son tres vacunas. Pfizer, que es la vacuna que se viene aplicando. Sinopharm, la vacuna china, de la cual se colocó el personal de salud, y sé que también ya lo vienen colocando en diferentes provincias. Y todavía hay cierto temor con esta vacuna, porque siempre hay personas que consultan que si la vacuna sirve o no sirve, esta vacuna china. Y ustedes habrán visto que salieron estudios del Instituto Nacional de Salud de la cual hablaban de la efectividad que tenía esta vacuna, ¿no? Y ha demostrado que resulta siendo que sí es efectiva, ¿no? Más del 50% sí lo es. De hecho, que con la primera dosis no te protege, porque es muy bajito la cantidad, el porcentaje de producción de anticuerpos, que eso es lo que está sucediendo ya con todas las vacunas. Y es por eso que hace poco, creo que a inicios del mes de este mes, en julio, la compañía Pfizer, pues ya comenzaron a realizar sus estudios y ya estaban llegando a la conclusión de que sí era necesaria una tercera dosis. Y que esta tercera dosis que se quiere dar ya es de una nueva generación que vaya contra esta variante delta. Porque vamos a ver que en los diferentes estudios de efectividad también es variable esta efectividad de la vacuna Pfizer. Ahora, la vacuna Pfizer, vacuna de RNA mensajero, que también lo vamos a mencionar dentro de un ratito, es la vacuna que más viene siendo aplicada, más viene siendo utilizada y de la cual se tienen más estudios publicados, ¿no? Entonces, esto es lo que se tiene en nuestro país acerca de los tres tipos de vacunas que se disponen. Y, bueno, ya hemos estado viendo también que hay el grupo que tiene comorbilidades o el grupo de enfermedades raras o huérfanas, por ejemplo, también viene siendo o ha sido ya vacunado, ¿no? Ahora también han vacunado a los adolescentes que tienen síndrome de Down, porque sabemos que también acá en nuestro país se aprobó también poner la vacuna a los adolescentes a partir de los 12 años, ¿no? Y la vacuna que salió con aprobación fue la vacuna Pfizer. Se viene también evaluando la vacunación en niños. Como vamos a ver, ya Pfizer ya está iniciando también estudios para la vacunación en los niños de 5 a 11 años. Pero también lo que ellos están evaluando es la cantidad de dosis. Si la cantidad de la vacuna que yo voy a colocar tiene que ser la misma en pediátrico o tengo que basarme con otras medidas. Entonces dicen que es un poquito más complicado, pero ya se viene evaluando todo ello. O sea que al final probablemente todos los grupos centrarios vamos a terminar colocándonos pues la vacuna. Bien, entonces esta es la cantidad, como estábamos mencionando, de las vacunas que se han ido colocando hasta el día de ayer. Como les decía, aquel grupo que ya recibió sus dos dosis estábamos casi alrededor de 5 millones, pero ya el día de hoy ya se pasó a esa meta, ¿no? Se cumplió más de los 5 millones de personas que ya están vacunadas, ¿no? Si recordamos un poquito el causante de todo ello, el virus del SARS-CoV-2, el coronavirus, el grupo beta coronavirus, y sus dos componentes que más nos importan, por ejemplo, para la parte del diagnóstico en el laboratorio, que es lo que en mi caso yo trabajo como patólogo clínico, es la proteína Spike y las proteínas de la nucleocácido, ¿no? Las proteínas de la nucleocácido son las que detectamos en las pruebas antigénicas, también existen pruebas serológicas de las cuales me permiten detectarlo, y si alguna persona, por ejemplo, ha tenido alguna vacuna de tipo ARN mensajero, recordar que esta vacuna, la secuencia que se toma es de la proteína S, proteína Spike. Entonces, aquellas personas que hayan recibido vacuna ARN mensajero solamente van a producir anticuerpos contra la proteína Spike, pero no contra la nucleocácido. Y por lo tanto, sí, yo quiero saber si esta persona, que además se le ha puesto la vacuna, ha tenido el antecedente de la infección, tendría yo que realizar la prueba contra los anticuerpos, contra la proteína de la nucleocácido. Pero si se ha recibido una vacuna inactivada, como Sinopharm, que es colocar todo el virus, porque es todo el virus, entonces ahí sí vamos a producir anticuerpos tanto contra la nucleocácido y tanto contra la proteína S. Ahí sí yo no voy a saber si los anticuerpos que tiene esta persona es de la vacuna o es de la infección. Lo que sí se ha demostrado es que aquellas personas que tuvieron la infección y que además se han vacunado, tienen una mayor cantidad de anticuerpos que aquella persona que solamente ha recibido la vacuna. Muy bien, entonces el componente que nos interesa en las vacunas es el componente de la proteína S, la proteína Spike o espiga, de la cual tiene dos componentes y es la proteína Spike la cual se va a unir al receptor que está en el hueso, o sea, en nosotros. El receptor que es el de la enzima convertida de la angiotensina tipo 2 y es ahí donde va a lograr su unión y de esa manera va a poder ingresar hacia el interior de la célula. Entonces esta proteína S es la que va a interactuar con las células epiteliales humanas, supuestamente ya las hemos visto a nivel del pulmón, del tracto respiratorio, hemos visto que puede afectar diferentes lugares, diferentes órganos, por eso que esta infección también resulta siendo sistémica. Entonces donde tengamos a este receptor de la enzima convertida de la angiotensina pues va a favorecer al ingreso del virus gracias a esta proteína Spike. Ahora, esta proteína Spike va a tener ciertos cambios conformacionales que va a facilitar su ingreso. Y eso lo vamos a ver en una diapositiva posterior. Entonces esta posición del RBD que es el segmento de la proteína Spike que es el que se utiliza para las vacunas, ese segmento va a sufrir cierto cambio. Para poder ingresar hacia el interior del virus ese segmento se va a poner en una posición vertical. Entonces de esa manera se va a poder unir hacia el receptor. En esta proteína, la proteína Spike tiene dos componentes, dos segmentos, S1, S2 de las cuales en el segmento S1 tenemos un dominio N-terminal y el dominio de unión al receptor que son los que se encargan de la unión al receptor de la célula huésped. Y en el otro segmento, el segmento S2 de las cuales también tiene sus partes y este segmento es el que se va a encargar de la fusión de las membranas. Entonces, como estamos apreciando aquí en la imagen, este cambio conformacional que tiene este segmento del RBD, pues al adoptar esta posición vertical va a favorecer la unión al receptor logrando una alta afinidad. Finalmente, para que pueda ingresar, vamos a tener la fusión de la membrana e ingreso del virus. Entonces, también recordando un poquito acerca del sistema inmune, cómo es que está formado nuestro sistema inmune, tenemos una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. En la inmunidad innata entran nuestras células presentadoras de antígenos, que son las que se van a encargar de fagocitar a estos patógenos. Estas células presentadoras de antígenos se van a dirigir hacia dónde? Hacia los ganglios linfáticos locales. Lo vamos a ver, por ejemplo, con la situación como sucede en las vacunas. Cuando nosotros nos colocamos la vacuna en el hombro, las primeras células en activarse y de ese lugar son las células dendríticas y estas células dendríticas luego van a dirigirse hacia el lugar de los ganglios donde vamos a tener nuestros linfocitos y va a comenzar todo el mecanismo de proceso de activación de los linfocitos, tanto de la línea T como de la línea B. Entonces, estas células presentadoras de antígenos son las que van a presentar los antígenos a las células T naif o células T vírgenes y se van a dirigir hacia la diferenciación de las células T gelpa. Entonces, vamos a tener aquí la diferenciación de las células T, CD4 o CD8. En cuanto a la inmunidad adaptativa, que aquí es lo que ya viene a darse la respuesta específica de los antígenos de los cuales están mediadas las células T, las células B y las células de memoria y eso es lo que nosotros vamos a buscar con las vacunas. Entonces, yo voy a inducir a que se desarrolle mis células T, células T de memoria y también mis células B. Entonces, estas células B que se van a diferenciar luego en las células plasmáticas y son las que van a producir los anticuerpos, pero son anticuerpos que se van a dar en este caso producto de la infección o del contacto con el antígeno. Entonces, estos anticuerpos vamos a ver que van a ser diferentes tipos de anticuerpos. Nosotros les vamos a describir como dos tipos de anticuerpos. Unos anticuerpos de unión y unos anticuerpos que son los neutralizantes. Entonces, tenemos una gran cantidad de anticuerpos que tiene la persona. Por eso que cuando nosotros buscamos pruebas, tratamos de buscar las pruebas cuáles, las que te van a medir la neutralización, porque esas son las que van a bloquear el virus. Los otros anticuerpos también, pero son más débiles. Ahora, estos anticuerpos de neutralización se describen que son los que se producen 14 días después de haberse producido la infección. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a llamar la evaluación de la inmunidad humoral, la presencia de los anticuerpos. Por eso que también cuando uno va a evaluar vacunas, se dice que uno tiene que evaluar las dos partes, tanto la inmunidad humoral, que son la presencia de los anticuerpos, y la inmunidad celular, que son estos limpositos T que se han activado en este proceso. Ahora, si hay pruebas de laboratorio para poder medir la inmunidad celular, no las tenemos para el diagnóstico in vitro, o sea, para poder utilizarlas y aplicarlas en la parte clínica, no. ¿Se tiene para la parte de investigación? Sí, para la parte de investigación sí se viene realizando la medición de estos, de los linfocitos T, que han estado sensibilizados. Por eso que también se describe que cuando en una vacuna se van a tener situaciones de las cuales vas a producir o vas a activar la inmunidad humoral, pero no, y la inmunidad celular también se va a activar, pero no tengo cómo medirla, y hay otras situaciones de las cuales la inmunidad humoral no la tengo activada, pero sí está presente la inmunidad celular, por eso que hay algunos que preguntaban y me decían, yo ya me he vacunado, me he puesto la diagnosis y todavía no produzco anticuerpos, ¿qué pasa? O sea, la vacuna no funciona, ojo, pero yo solamente he evaluado una parte, me falta evaluar la otra parte de la inmunidad celular que no la hemos evaluado, ahora, como yo les decía, la inmunidad humoral de la cual yo estoy midiendo, ¿qué tipo de prueba es la que yo estoy utilizando? ¿Es la que me mide todos los anticuerpos o es la que me va a medir solamente los anticuerpos de neutralización? Y eso es lo que a nosotros también nos interesaría, ver anticuerpos de neutralización. Bueno, seguimos entonces. Entonces, todo este proceso proceso de formación de los anticuerpos durante una respuesta inicial, ¿no? Está basada por una memoria inmunológica de esta exposición anterior al coronavirus. Y al interactuar ya en el SARS-CoV-2, nuestro organismo, pues van a producir una mayor cantidad de anticuerpos, lo que resultará pues siendo altamente específicos para los antígenos virales. Ahora, esta respuesta de anticuerpos, pues como les decía, no son anticuerpos específicos, después los vamos a llamar anticuerpos de unión y los anticuerpos neutralizantes. Entonces, yo voy a tener toda esta gama de anticuerpos que yo voy a producir producto de una infección. Entonces, son los anticuerpos de alta afinidad los que se van a correlacionar con la actividad neutralizante e inmunidad. Bueno, entonces, eso es lo que yo voy a evaluar cuando yo me vacuno, nuestros anticuerpos neutralizantes. Durante esta respuesta inmune primaria se van a producir pues anticuerpos y células de memoria que les estaba mencionando y van a permanecer en el cuerpo a fin ya de que se activen cuando se encuentre con el mismo virus. Entonces, tanto las células T y B son las que van a producir una respuesta secundaria de anticuerpos que va a ser más rápida, de mayor afinidad y da como un resultado que cosa la mayor secreción de inmunoglobulina G, que eso es lo que finalmente uno va a medir después de una infección. Por eso que medimos o medimos anticuerpos IgG de este virus o medimos anticuerpos totales. Es que yo quiero evaluar el antecedente de la infección. Ahora, de todas maneras también se ha visto que aquellas personas que hacen un cuadro leve hacen también una cantidad de anticuerpos que no es mucha. Entonces, esta cantidad de anticuerpos en el transcurso del tiempo se pueden ir disminuyendo. Por eso dice que aquella persona que tuvo un cuadro leve lo podría perder rápidamente. Entonces, también se afirma, dice que la infección natural produce una longevidad variable. Entonces, también hay estudios en los cuales han dicho qué cosa. Que luego de la vacunación tú vas a producir anticuerpos y estas células T, estas células B de memoria que son las que se van a quedar dice que pueden permanecer hasta más de un año que eso es lo que describen los estudios puede estar más de un año pero pero el detalle es ver hasta cuánto es ese valor permitido que eso es lo que todavía tampoco nosotros no sabemos. ¿Sí? Entonces, dependiendo del grado de la severidad también va a estar relacionada la cantidad de anticuerpos. Por eso, también aquella persona que le dio COVID no significa que no necesita vacunarse porque eso también lo y admito que en el hospital tuvimos algunos trabajadores que tuvieron COVID y decían no, pero a mí ya me dio ya para qué me voy a poner la vacuna. yo no lo veo necesario porque yo ya formé mis anticuerpos pero ojo esos anticuerpos es por cierto tiempo entonces de todas maneras uno necesita colocarse también la vacuna. El detalle es que aquella persona que ya recibió la, que tuvo COVID es necesario colocarse una sola dosis o dos dosis. Al inicio se estuvieron colocando una sola dosis no acá en Europa porque los estudios primero comenzaron a decirse que era en Europa por el hecho de tratar de brindar la vacunación a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Pero pues por el momento se sigue aconsejando que debe de cumplir el esquema, ¿no? Si son dos dosis dos dosis y esto va a depender del tipo de vacuna porque también sabemos que hay una vacuna que solamente necesita de una sola dosis. Entonces en el desarrollo de las vacunas el segmento que se ha estudiado para ello es el dominio del RBD que está en la proteína SPY en el segmento S1. Entonces a partir de este segmento se han desarrollado diferentes tipos de vacunas, ¿no? De las cuales se han seguido todos los estándares de los estudios ya sean los estudios de fase 1, fase 2, fase 3. Recordar que en los estudios de fase 3 es donde se evalúa lo que corresponde a la eficacia y en los estudios de fase 4 que más bien serían los que ya se coloca a toda la población en general ahí estaríamos hablando de efectividad. Entonces luego que han pasado por estos estudios hasta fase 3 y se ha visto de que la eficacia es más del 50%, pues ya viene la parte regulatoria, ¿no? La FDA para Estados Unidos o el EMA que es en la Comunidad Europea entonces o dependiendo quién evalúa todo ello porque vamos a ver que a nivel mundial son 21 vacunas las aprobadas, ¿ya? Y hay varias que se vienen todavía en estudios. Entonces se hace una gran en estudios de gran se hace una producción en gran escala y se comienza a hacer la distribución y posteriormente a todo ello se logra la administración y lo que se busca es lograr esta inmunidad. Entonces veamos los diferentes tipos de vacunas con las que se cuentan y se disponen. Tenemos vacunas inactivadas que son las que tienen al virus inactivado ya sea que este virus se puede inactivar por calor ¿no? Y de esta manera pues este virus bueno lo que va a hacer nuestro organismo es que lo va a reconocer pero no va a ocasionar ningún tipo de enfermedad sino que más bien lo que va a hacer es que se produzca lo que es la memoria inmunológica para este tipo de vacunas inactivadas se necesita administrar algún adyuvante ¿no? para producir esta respuesta inmune o este efecto booster que se quiere ¿no? Ya tenemos vacunas que se trabajan de esta manera así por ejemplo la vacuna de la influenza que es una vacuna que ahora se viene colocando porque es la vacuna estacional nosotros como personal de salud nos estamos colocando la vacuna de la influenza que es una vez al año hay vacunas de este tipo inactivadas que están aprobadas que tienen aprobación OMS si Sinopharm Sinovac son las dos vacunas inactivadas ¿no? hay vacunas que todavía se encuentran en ensayos clínicos si de este tipo vacunas inactivadas también las tenemos ¿no? y acá se nombran a dos de ellas dentro de las vacunas atenuadas en las cuales van a tener al virus debilitado pero tampoco va a ocasionar alguna enfermedad lo que se quiere es desarrollar una memoria inmunológica bueno son muy bien utilizadas ¿no? se describe por ejemplo aquí que la respuesta inmune se puede comportar como si hubiera tenido la persona una infección natural y la vacuna que se describe es la vacuna de la polio oral ¿no? Codagenix es un tipo de vacuna que se encuentra en ensayos ¿no? de este tipo de vacuna atenuada las vacunas de proteínas ¿no? en este caso van a contener una proteína del SARS-CoV-2 la cual va a ser reconocida por el sistema inmune ahora ¿cuál es la proteína que contiene? la proteína spike ¿no? entonces puede contener toda la proteína una parte de la proteína y estas partículas o segmentos de proteína van a estar empaquetados en nanopartículas ¿no? entonces también tiene un buen registro de seguridad este tipo de vacunas y también necesitan de un adyuvante ¿no? una sustancia para generar esta respuesta inmune booster ahora el tipo de vacuna que se utiliza es la vacuna de la hepatitis B por ejemplo ¿no? en ensayos clínicos Novavax Sanofi son vacunas de las cuales pertenecen a este grupo de vacunas de proteínas ¿no? ahora las vacunas genéticas que son las que también se les considera como las vacunas de tercera generación las de primera generación son las vacunas atenuadas inactivadas de segunda generación son las vacunas de proteínas y estas son las de tercera generación de las cuales son vacunas de ácidos nucleicos la primera en la cual puede contener el ADN o el ARN del virus ¿no? va a codificar también una proteína específica y también lo que codifica es la proteína spike son vacunas más fáciles de desarrollar son vacunas que más fácilmente pueden ser cambiadas genéticamente por eso que ya este tipo de vacunas ya están sacando una nueva generación por eso describen que la tercera dosis que uno se va a aplicar va a ser con la nueva generación de vacunas que te cubre o que tiene una mejor eficacia contra la variante delta ahora son vacunas que también se hablan de que son de más bajo costo pero hay que tener en cuenta lo que es la parte de la logística de la cadena de frío porque aquí si este tipo de vacunas necesita mantenerse a una temperatura de menos 70 grados las otras vacunas que estábamos inscribiendo se van de 2 a 8 grados entonces eso también hay que tener todo ello en cuenta las vacunas que han sido aprobadas por ejemplo en este caso la vacuna Pfizer y Moderna por ejemplo en la vacuna Pfizer las dosis entre una y otra es 21 días en cambio la vacuna Moderna entre una y otra el tiempo es de 28 días también hay vacunas que están en ensayos la Inovio o Curevac también con este tipo de vacunas genéticas ponen como ejemplo y las vacunas de vector viral que también forman parte de este grupo de estas vacunas de tercera generación de la cual utilizan un vector para facilitar el ingreso del virus en este caso el vector va a ser también otro virus pero es un virus se puede decir que es menos agresivo como es en el caso de los adenovirus pero de estos virus también han sido modificados también entonces utiliza el adenovirus como vector para que pueda ingresar el virus en este caso el componente de este virus del SARS-CoV-2 que también es la proteína S entonces de esa manera las células van a utilizar este material genético para lograr una respuesta específica generan una respuesta inmune muy fuerte y también necesitan almacenarse a bajas temperaturas la vacuna un ejemplo de este tipo de vacuna es la vacuna del ébola y la vacuna que ha sido aprobada es la vacuna de AstraZeneca la vacuna AstraZeneca Oxford otras vacunas que también han sido aprobadas en otros lugares como la vacuna Gamaleya que también ya ha sido aprobada en nuestro país hemos escuchado a través de las noticias que se firmó ya el convenio así que va a llegar la vacuna rusa Sputnik CanSino y Janssen ahora también hay estudios que también los voy a mostrar más adelante pero ya me voy adelantando acerca de lo que hablan del mix de vacunas que uno puede hacer con AstraZeneca Pfizer y también han salido los mismos rusos han mencionado la vacuna de Sputnik con AstraZeneca que también ha demostrado producir una gran carga de anticuerpos como estamos observando acá las vacunas más conocidas que tenemos aquí en este cuadro todas ellas van contra la proteína S si ustedes también desean saber cuáles son las 21 vacunas que han sido aprobadas acá tienen el link esto ha sido actualizado hasta el día 26 de julio entonces como ven son 21 vacunas aprobadas a nivel mundial la OMS por ejemplo de esta solamente ha aprobado todavía 8 entonces como para conocimiento de las vacunas que se tienen aprobadas y son las que se vienen utilizando a nivel mundial ahora también va a depender cuando ustedes quieren viajar o algo revisen también en las páginas web del lugar donde piensen viajar el consulado o los mismos lugares de los que son sus oficinas de epidemiología si se van a viajar para ver cuáles son los requisitos porque hay algunos países que también se han puesto un poquito especiales en cuanto a las vacunas restringen dependiendo también del tipo de vacuna que uno se haya colocado eso ya es cosa de cada país en nuestro país son tres vacunas aprobadas de acuerdo a lo que se ha visto hasta el día 26 de julio y son las tres vacunas que se vienen utilizando bueno si ustedes también quieren revisar qué tipo de vacunas son las que se vienen estudiando y en qué fases de estudio están entonces está aquí en la misma organización mundial de la salud miren las cantidades de vacunas que se tienen en fase de desarrollo ya en la fase clínica en fase preclínica es una gran cantidad de vacunas de las cuales se tiene y cuál es el porcentaje más o menos del avance del cómo se viene dando y también los diferentes tipos de vacunas que se vienen desarrollando entonces aquí pueden ustedes también apreciar en esta página que ha sido actualizada hasta el día 30 hasta el día de ayer en la organización mundial de la salud entonces para también definir estos términos que ya hace un momento yo los estaba mencionando acerca de lo que es eficacia y efectividad de las vacunas y este es un brochure que salió de la misma organización mundial de la salud entonces eficacia que cosa se refiere de cómo la vacuna funciona en condiciones ideales y esto es a través de los ensayos clínicos controlados en la cual yo controlo todas mis variables entonces ahí voy a obtener pues este valor de la eficacia en estos grupos que yo voy a que estoy evaluando o estudiando pero la efectividad es cuando yo aplico ya la vacuna en la población y quiero ver el comportamiento de la vacuna en la población la cual he aplicado pues no la vacuna entonces si yo quiero evaluar la eficacia en estos estudios de investigación tengo dos grupos ¿no? el grupo placebo y el grupo de los vacunados entonces evalúo cuánta es la cantidad de personas que han tenido la infección en los dos grupos por ejemplo acá ¿no? en el grupo placebo yo he tenido diez personas que han tenido la infección mientras que en el grupo de los vacunados solamente dos tuvieron la infección entonces eso quiere decir que hay un ochenta por ciento de la reducción o sea ochenta por ciento de menos de menor probabilidad de que yo pueda hacer la infección a eso es lo que nosotros le vamos a decir ese ochenta por ciento de eficacia ¿no? entonces no significa el ochenta por ciento de eficacia que cosa que es cuánto trabaja la vacuna ¿no? o sea la media de lo que puede trabajar la vacuna ¿no? o sea de mi frasquito solamente trabaja el ochenta por ciento no no es eso sino que se refiere a la población ¿no? al grupo de personas a las cuales yo estoy aplicando la vacuna y pues tiene un ochenta por ciento menos de probabilidad de contraer la enfermedad siempre y cuando pues estén en contacto con alguna persona que tenga la infección entonces eso es lo que quiere decir ¿no? y eso es lo que finalmente y por eso que también se dice que las vacunas no llegan al cien por ciento y no hay ninguna vacuna si ustedes también revisan los otros tipos de vacunas no hay ninguna vacuna que llega al cien por ciento de eficacia ¿no? probablemente esos términos nosotros no los hemos estado manejando antes cuando hemos estado viendo las vacunas pero si ustedes revisan las vacunas llegan al ochenta ochenta y cinco por ciento pero no llegan al cien por ciento y son vacunas de las cuales se han venido aplicando a la población pediátrica ¿no? hablando de las otras otros tipos de vacunas que utilizamos en nuestro programa en nuestro calendario de inmunizaciones porque lo que se quiere es que la mayor cantidad de personas se vacunen ¿para qué? para lograr esta famosa inmunidad de rebaño entonces al tener ya una mayor cantidad de personas vacunadas y si por ahí llega alguna persona que tiene la infección esta infección no se me va a propagar probablemente quede ahí nada más ¿no? como un pequeño brote como dicen pero no va a llegar a más no se expande a más ¿no? ustedes recordarán lo que sucedió el año pasado con la tosferina ¿no? y la tosferina es vacuna entonces si uno no se vacuna de hecho pues que varios de estos niños van a terminar teniendo ¿no? esta enfermedad o esta infección y por eso que después de ahí comenzaron a impulsar todo lo que eran campañas de vacunación porque no se estaba avanzando lo que eran los procesos de vacunación de acuerdo al calendario de inmunizaciones que se tienen ¿no? entonces hay muchas infecciones de las cuales se ha logrado erradicar como la viruela por ejemplo ¿no? se ha logrado erradicar con la vacuna ¿no? entonces la producción de los anticuerpos con las vacunas nos toma alrededor de dos a tres semanas pero ojo después de haberse colocado una segunda dosis ¿no? después de la segunda dosis recién podremos hablar de protección este cuadrito es bien conocido acerca del del doctor Antonio Quispe ¿no? un epidemiólogo que es muy conocido acá en nuestro país ¿no? que siempre sale hablando comentando de cómo se viene dando el comportamiento de COVID y bueno pues él ha hecho como que un resumen de las diferentes vacunas que se tienen en estudios publicados y evalúa cómo está la eficacia ¿no? y como ven ustedes todas ellas pues bueno excepción de Sinovac que está en el 50% pero el resto supera más del 50% ¿no? de acuerdo a las publicaciones que se tienen pero si nosotros evaluamos lo que es efectividad de muerte o sea cuando yo ya lo aplico a la población y de la población que se ha vacunado cuántas de ellas tienen esa disminución del riesgo de morir estamos observando pues que ahí todas las vacunas van muy bien ¿no? entonces se acercan casi al 100% ¿no? y ahí lo estamos viendo ¿no? o si vamos a evaluar lo que es la efectividad versus la variante delta ¿no? que aquí en este estudio por ejemplo de Johnson & Johnson que creo que había demostrado pues no que esta vacuna que con una sola dosis va muy bien que lo protege al 85% ¿no? y el resto de vacunas también y miren aquí con Pfizer pero luego salió el estudio de Pfizer en Israel bueno la efectividad que se había aplicado y esta había bajado a algo más del 60% entonces ahí fue donde causó preocupación y comenzaron pues a evaluar esto del efecto de la de colocar una tercera dosis ¿no? bueno entonces como les estaba mencionando en los diferentes tipos de vacunas lo que vamos a hacer es inducir a quienes a mis células células presentadoras de antígenos en este caso las células dendríticas de las cuales pues a partir de ese momento es que van a comenzar a activar toda una cascada de lo que constituyen pues mis mis células B mis células T en primer lugar ¿no? que eso es lo que vamos a lograr porque va a tratar de imitar como si fuera un proceso de una infección como si uno hubiera tenido una infección ¿no? y en esta publicación podemos apreciar aquí nuestras células dendríticas de las cuales les mencionaba ya luego que han sido sensibilizadas con las vacunas en este caso describen al RNA mensajero de vector viral pero todas ellas tienen el mismo mecanismo ¿no? todo el resto de vacunas y van a activar a las células T entonces estas células T voy a tener células T de efectoras y de memoria entonces en estas células de memoria son las que van a prevalecer por un tiempo ¿no? entonces ese tiempo es el que se viene evaluando ¿no? y ese umbral también se viene viendo porque se está describiendo que estas células pueden estar hasta más de un año ¿no? entonces gracias a estas células T vamos a tener una diferenciación de esas células T policulares que me van a activar a las células B entonces en las células B vamos a tener la presencia de quién? las células plasmáticas que son las que me van a producir estos anticuerpos contra la proteína S ¿no? que son anticuerpos de alta afinidad dentro de estos anticuerpos se van a desarrollar también los anticuerpos neutralizando ¿no? que son los que van a bloquear al virus y vamos a tener también estas células de memoria muy bien entonces como les decía finalmente pues la segunda la segunda dosis es necesaria ¿no? para lograr esta mayor respuesta de anticuerpos que pueda dar una mejor protección pues se necesita de la segunda de esta segunda dosis y ya viendo los estudios rápidamente lo que yo les estaba comentando ¿no? entonces por ejemplo en Israel que ya comenzaron a aplicar lo que es la tercera la tercera dosis han comenzado primero con los grupos de mayores de 60 años porque hay estudios de las cuales describen ¿qué cosa? que estas personas tienen menor cantidad de anticuerpos que una persona joven que si hablamos del grupo de los 40 años porque han hecho comparaciones de grupos de 40 y de 60 años entonces es menor la cantidad de anticuerpos y con cualquier tipo de variante que se tenga ¿no? eso ya se ha evaluado con respecto al comportamiento que tienen las vacunas las vacunas también se han ido evaluando en los grupos oncológicos ¿no? por ejemplo aquí en este grupo de pacientes que tenían alguna malignidad hematológica oncológica no hablamos de leucemias linfomas mielomas entonces también se ha visto una pobre respuesta de las vacunas y eso que era vacuna ARN mensajero entonces eso ya también nos estaría diciendo que ojo en este grupo de pacientes es probable que van a necesitar pues una dosis de refuerzo ¿no? porque la cantidad de anticuerpos que se produce pues es muy poca entonces no los va a terminar protegiendo por eso dice acá el 46% de los pacientes no produjo anticuerpos o sea no estaban protegidos luego de las dos dosis por eso que en estos grupos es donde probablemente se inicia y esto también ya lo mencionó hace poco la semana pasada hace una semana atrás el doctor S. Faust ¿no? Estados Unidos la cual es el es el doctor pues referente en cuanto a darle opiniones acerca de las vacunas allá y él ha dicho pues que ya es probable que es ese de lo de la tercera dosis ¿no? aunque todavía FDA ni CDC todavía no lo han aprobado de hecho que eso ya es cuestión de tiempo ¿no? es cuestión de tiempo nada más que este de esto de la tercera dosis pero van a comenzar primero con estos grupos ¿no? no es que ya ahora toda la población ya vamos a poner la tercera dosis también hay estudios de las cuales hablan de la correlación ¿no? o sea de la presencia de los anticuerpos que se correlaciona con con el proceso de la de la vacunación aunque eso también es variable ¿no? porque han salido luego estudios en Estados Unidos y recordar que en Estados Unidos solamente son tres las vacunas que han sido aprobadas ¿no? Moderna Pfizer y Johnson y Johnson y todos ellos son vacunas de tercera generación las que se vienen aplicando allá entonces este tipo de vacunas por ejemplo se ha visto que los pacientes hacen infección después de vacunación y eso ha ocasionado pues de que de que se tengan pues casos de 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 infección pero que no hacen cuadros severos y otra cosa que llamaba la atención en estos reportes de casos que primero salieron en Nueva York dos casos que eso es lo que lo que tengo en una presentación que se los voy a mostrar hace poco a finales del mes de junio también Washington DC también publicó que tenían ya una serie de reportes de casos de las cuales estas personas luego de este tipo de vacunación pues también hicieron la infección y a pesar de que tenían alta carga de anticuerpos entonces el hecho de yo decir ah si ya tengo una gran carga de anticuerpos ya estoy súper protegida eso ya con esto te dice que ya es falso y bueno los estudios hace poco como al inicio estábamos mencionando ya lo han descrito que la cantidad de carga viral de un vacunado contra aquel que no se ha vacunado con la variante Delta es la misma o es similar entonces eso quiere decir que igual podemos seguir contagiando entonces el detalle de la vacuna ahora van a decir entonces la vacuna no sirve no es que no sirva si sirve porque la vacuna de todas maneras te va a proteger el riesgo de que tú hagas alguna enfermedad grave o que lleve hacia la muerte o que vayas a cuidados intensivos repasando un poquito acerca de las variantes nuestras famosas variantes que se describen las variantes de preocupación las variantes de interés las que más llaman la atención son las variantes de preocupación donde está la variante Delta que es la denominación con estas con el alfabeto griego que lo denominó la Organización Mundial de la Salud en nuestro país tenemos a la variante Lambda la C37 que es la que aún predomina es la famosa también variante andina ok entonces esto es lo que se describe que salió publicado en julio acerca de la cantidad bueno estas son las muestras que han hecho la secuenciación aquellas muestras que se han hecho secuenciación dicen que son aquellas muestras que tienen una alta carga viral entonces la cantidad que estamos observando acá miren por ejemplo todavía la variante Delta es muy poca pero ojo esto también hay que tener bastante bastante cuidado porque ya hay muchos países donde el comportamiento era pues la variante la variante alfa o la variante sudafricana ahora la que está corriendo o predominando es la la variante Delta entonces acá todavía nuestro país no estamos todavía observando ahora hay que también tener en cuenta que anoto todas las muestras que se hacen ustedes han visto la gran cantidad de muestras que se han hecho alrededor de 16 millones y miren solamente la cantidad de muestras que se vienen haciendo o que se han hecho secuenciaciones muy poquito lo que se hace de secuenciación entonces eso tampoco no me permite saber dónde puede estar el foco o cuántos pues se pueden estar incrementándose estos casos no lo sabemos nosotros entonces las variantes el comportamiento de las variantes se debe en dónde la proteína S entonces la proteína S es la que ha ido mutando ha ido cambiando y han ido pues apareciendo estas famosas variantes y es la proteína S la de las vacunas entonces ahí es donde por eso que ya estas vacunas pues las de tercera generación son las que rápidamente van a comenzar a modificarlas para tratar pues de cubrir o tener una mayor eficacia contra esta variante delta entonces en los diferentes en este estudio por ejemplo donde evaluaron la detección desde los anticuerpos en diferentes grupos poblacionales aquí está lo que les decía dentro del grupo de los 40 a 60 años y en el transcurso del tiempo también se veía de cómo iban disminuyendo entonces aquí estamos observando con lo que son los grupos de edad esa es la edad y esta es de cómo se iba disminuyendo en el transcurso del tiempo entonces a medida que iba pasando el tiempo también los anticuerpos iban a ir disminuyendo igual en los grupos que tenían de 40 años y en los grupos de 60 años entonces aquí claramente se evidencia que con cualquier tipo de variantes el comportamiento de la vacuna sigue siendo el mismo las primeras son las variantes se puede decir la cepa salvaje la primerita que apareció del SARS-CoV-2 las demás ya constituyen todas las variantes que se han venido presentando o dando que justamente la variante sudafricana la variante delta que son las que han tenido pues algunas dificultades las vacunas después también aquí con el comportamiento de las primeras dosis no miren todavía cuando había con la con el virus SARS-CoV-2 inicial que se tuvo con una primera dosis ya te podría proteger pero ya cuando estamos hablando de variantes miren ustedes ya nada o sea que ya aquí con primera dosis nada o sea tienes que ir recién con la segunda dosis para tú hablar de protección eso es lo que me está diciendo acá entonces eso también es importante tenerlo en cuenta entonces estos son los estudios que les había mencionado que está publicado también en la página de la CDC que hace poco se describió de ello acerca de la efectividad que tiene la vacuna Pfizer luego de dos dosis comparando a la variante alfa y la variante delta y estamos observando pues que es variable aquellos que si hacen alguna infección o si me hacen alguna enfermedad y esto fue lo que llamó la atención más en Israel lo que yo les decía que solamente llegaba al 64% de efectividad o sea aquellas personas que hacen que van a hacer la infección y que pueden hacer algún síntoma claro que estos síntomas son leves pero de todas maneras si hay un porcentaje pues como estamos observando aquí que si se puede dar a comparación que en otros países se decía que estabas en 79 o 88 en Inglaterra o en Canadá que este es 87 pero esto fue lo que más llamó la atención en Israel entonces fue por eso que la misma compañía decidió pues hacer estudios para evaluar lo de la tercera dosis entonces ya ellos han dicho que sí aumenta más la carga de anticuerpos que es mucho mejor la respuesta entonces están esperando que ya el CDC FDA les dé la aprobación y se pueda ya utilizar a esta tercera dosis pero bueno también hay que tener en cuenta que hay ciertos hay lugares hay países de los cuales la vacuna todavía sigue siendo un bien escaso siguen llegando vacunas pero no se ha logrado vacunar a toda la población entonces como aquí dicen en otros países que ya completaron sus dos dosis están más del 50% de vacunados u otros países que ya lograron su inmunidad rebaño y acá en nuestro país ya se está hablando de tercera dosis y hay gente que no se ha vacunado entonces ahí viene un poquito la otra parte entonces ¿a quién le vas a dar tú las prioridades? entonces eso es lo que todavía pues se viene comentando cuando hubo el problema de la vacuna de AstraZeneca por el riesgo de las disquestrombosis porque al final han salido de los estudios y dicen que esto no ha quedado demostrado puede ser ya algo propio del paciente en este caso de las mujeres cuando se vacunaron hicieron los riesgos de trombosis porque ya los estudios dicen que no tiene que ver con la vacuna pero bueno salió y en ese momento dijeron se suspende en Europa y comenzaron a utilizar como alternativa la vacuna Pfizer como segunda dosis y se comenzaron a aplicar la vacuna Pfizer y habían visto que producía una mayor cantidad de anticuerpos entonces hay ciertas vacunas de las cuales se pueden utilizar si se pueden utilizar y se ha visto que hay una mejor respuesta y eso es lo que yo les mencionaba acerca de las infecciones que se dan luego de vacunación que eso es lo que se viene dando en Estados Unidos entonces a raíz de estos casos es que como les decía la CDC el 27 de julio hace poquito nada más ha dado ya estos cambios que a pesar de que tú hayas tenido la vacunación entonces tú tienes que seguir utilizando tu mascarilla si vas a estar en lugares que son en entornos públicos cerrados porque hay una alta transmisión de esta variante delta entonces nos dicen que y encima si has tenido contacto con alguien que ha dado positivo a COVID también tienes que hacerte la prueba en este caso las pruebas a realizarse serían pruebas moleculares entonces y le dicen tres a cinco días post exposición para evaluar si tú también tienes la la infección porque hay que recordar que el vacunado pues hace síntomas leves o que puede simular como si fuera una gripe entonces a veces eso a uno lo puede engañar y bueno entonces hay que hacerse la prueba molecular y descartar hace poco también aquí eso lo estoy viendo bastante ahora por ejemplo aquí en Lima los pacientes pediátricos nos están llegando por montones no sé si suderán todos los hospitales por lo menos en el 2 de mayo que podemos hacer la prueba molecular y les hemos hecho muchos niños nos vienen saliendo con virus sin sitial respiratorio y conversando con otros colegas de otros hospitales también se viene dando esto del virus sin sitial respiratorio y también pues como es virus pasa al adulto y en el adulto produce un cuadro clínico también de como si fuera de una influenza pero ahora como todo el mundo pues a todo todo piensas que es COVID ya pues no queda de otra que hacerte una prueba molecular descartar para ver si de verdad no es COVID o no porque en los vacunados como les digo los síntomas son leves y se puede confundir como si fuera una influenza o una gripe una gripe cualquiera entonces eso puede pasar entonces ante cualquier cosa hay que mejor descartar y como les decía también ya se vienen dando los estudios en los niños de 5 a 11 años miren y esto Pfizer y Moderna ya comenzaron los estudios en este grupo pediátrico de acuerdo a lo que ha pedido la FDA porque hablan de que hay población pediátrica que también debe ser cubierta y debería también ser inmunizada entonces eso es lo que se viene evaluando lo que se viene evaluando también es ver la dosis cuánto de dosis es lo que se tiene que dar porque no va a ser lo mismo que un adulto entonces eso es lo que se viene pues evaluando y yo creo que ellos dijeron ellos dicen que para septiembre ya pueden tener resultados de todo ello entonces esto es lo que hace poco pues mencionó el doctor Fauci en la cual decía pues de que ya es probable que se necesite pues de alguna dosis de refuerzo entonces ya ya están refiriendo pues no pero ojo que esa dosis de refuerzo va a ser para quienes personas oncológicas personas trasplantadas o aquellas personas que tengan enfermedades autoinmunes de las cuales pues se ha visto que la carga de anticuerpos es baja entonces ahí es donde se está viendo nuestro país bueno ya para terminar nuestro proceso de vacunación como se viene dando sabemos que estas políticas de estrategias de vacunación cambiaron el 6 de marzo dando prioridad por grupos etarios y a la gente por comorbilidad que eso es lo que se viene dando actualmente y la estrategia de enfoque territorial es que yo tenga diferentes puntos de vacunación para que todos puedan tener acceso a esta vacunación y eso es lo que hemos estado viendo que todos por lo menos aquí en Lima tienen acceso a poder vacunarse y lo mismo se está buscando en provincias en provincias también se viene haciendo esto que se ha hecho aquí en Lima lo de las vacunatón entonces también se viene aplicando de la misma manera para que todos puedan tener acceso también ustedes recordarán que cuando apareció en Arequipa la variante Delta ustedes también revisan las estadísticas ahí se ha tenido ya un mayor porcentaje de personas vacunadas ya de mucho antes porque toda la logística se dirigió allá vacunas personal de salud todo para lo que es la atención en Arequipa porque se estaba viendo que también se tenía un incremento de casos entonces se comenzó también a inducir más la vacunación la semana pasada por ejemplo yo estaba revisando en el mapa ustedes también pueden ingresar al mapa y pueden ver cómo va el porcentaje de vacunación por grupos etarios y por ejemplo Arequipa ya tenía ya un buen porcentaje de cobertura a comparación de otros lugares por ejemplo Lima hace dos semanas aproximadamente solamente tenía el 5% de personas vacunadas a comparación que en Arequipa ya tenían más del 50-60% de personas vacunadas de 50 años por ejemplo entonces en cada lugar también esto va a ser variable y eso es lo que también se busca con este enfoque de territorialidad que mencionan también bueno las fechas que se han venido pues dando los procesos de vacunación y actualmente aquí en Lima desde el 24 de julio pues es que se viene vacunando al grupo de 40 años a más según el cronograma creo que a partir del mes de septiembre es donde comenzarían a vacunarse los grupos de 30 años entonces eso es lo que se nos viene y bueno para terminar como estamos observando acá este virus del SARS-CoV-2 como yo vengo diciendo y si no es el virus perfecto es el virus que las cuales nos produce pues alto contagio hay una alta transmisibilidad síntomas puede producir ese contagio en etapas sintomáticas sin necesidad de saber que si la persona tiene o no tiene me puedo contagiar y la letalidad se ha visto que es baja pero la letalidad mundial va alrededor entre el 3 al 4% pero nosotros aquí hemos visto en nuestro país que va alrededor del 9% las vacunas contra COVID-19 todas actúan de acuerdo al esperado las 21 vacunas que están aprobadas las 3 vacunas que están a disposición en nuestro país pues todas ellas nos protegen nos evitan del riesgo de muerte o de ir a una unidad de cuidados intensivos de hecho que también mientras vamos avanzando con el proceso de la vacunación el proceso también de la propagación de este virus si es que no no se tiene no se está logrando lo del avance de la vacunación pues de hecho que este virus se va a propagar lo que estábamos mencionando si yo estoy si yo estoy vacunada pero estoy en un lugar donde casi nadie se va vacunado de hecho pues que esta persona que alguna persona que entra a este grupo con la enfermedad pues va a terminar pues contagiando a todos incluido al vacunado claro que este vacunado pues hará síntomas leves pero este vacunado también puede contagiar todavía no se describe el tiempo de la protección porque ya estamos viendo que ya están saliendo los reportes por eso digo que ya dentro de poco van a comenzar a decir ya aplicación de tercera dosis para lograr este efecto booster comenzarán comenzarán primero por los grupos que estabas mencionando los recuadros de inmunosupresión pero habría que valorar también cómo se da en el comportamiento en el resto de los otros grupos en las personas aparentemente sanas hay que evaluar todavía ello se describe pues que hay estas células T células B de memoria que durante el comportamiento pues pueden durar hasta más de un año entonces vamos a ver vamos a ir viendo y hay que ir viendo también cómo es el comportamiento con las variantes que vaya a ir apareciendo todavía no se tiene un gol estándar en las pruebas de laboratorios usted me va a decir doctora Cucha yo me quiero hacer mi medición de anticuerpos ok puedes medirte pero ojo ese valor habría que tener bastante cuidado al momento de hacer la interpretación entonces no es tan fácil y a veces como les digo bien te salen los anticuerpos que los tienes altos y tú dirás no ya necesito protegerme ya no es necesario tomar todas estas medidas puede pasar eso o lo otro es que te acergan la cantidad de anticuerpos muy baja y tú dirás no ya no estoy protegida entonces necesito otra dosis más etcétera porque eso es lo que al inicio un poco se mencionaba entonces hay que tener bastante cuidado con esta parte de la interpretación bueno creo que me he extendido un poquito más bien muchas gracias y estaré atenta a las preguntas muchas gracias muchas gracias doctora muchas gracias también a los participantes que han estado atentos y bueno para mientras los chicos estén planteando alguna pregunta que tenga voy a tratar de compartirle la pantalla para poder mostrarle la palabra clave que va a ser necesario para nuestro post test entonces chicos por mientras si tienen alguna pregunta pueden ir planteando la normal en el chat o si quieren levantar su manito también pueden hacerlo a ver creo que hay una persona que ha levantado su manito Alexa Fernanda Lascano normal si deseas hablar decidemos el paso buenas tardes le hablo de Bolivia quería hacerle unas consultas a la doctora pero claro felicitándola por la excelente ponencia que ha realizado mi pregunta es esta en mi país se ha vacunado la Sputnik ya la primera dosis al tercer mes tenían que ponerle la segunda pero ya va retrasado más o menos una semana no hay digamos una respuesta puntual respecto a esta situación que estamos atravesando al escuchar la exposición pues vi que escuché que podían hacer la segunda vacuna con AstraZeneca mi pregunta es ¿cuánta efectividad existe con la mezcla de estas dos vacunas y la otra es si en caso o sea por el retraso sigue siendo efectiva la primera dosis que se ha administrado? Gracias ok muchas gracias de verdad gracias por haber estado atenta durante la presentación y que gusto conocer que también desde Bolivia nos están escuchando bueno desgraciadamente con la vacuna Sputnik no hay mucha información publicada la información que dicen es lo que ellos refieren pero no sale a publicación por ejemplo lo que ellos refirieron lo del mix de estas vacunas utilizar Sputnik con AstraZeneca que refieren que si tiene una muy buena eficacia pero no te dicen cuánto o sea ellos los investigadores rusos han dicho que si tiene una buena eficacia si ha demostrado pero no nos dicen a partir de cuánto entonces esos datos de esa información no se tiene a lo mucho la única información que se tuvo que salió publicada en revistas fue de prestigio cuando se dio a conocer la eficacia de la vacuna Sputnik que llegaba a más del 90% de eficacia y bueno pues entonces no hay mucha información al respecto de hecho que con Sputnik también salió la información de que también se estaba haciendo una mejora en esta vacuna porque es una vacuna de vector viral o sea que son vacunas de tercera generación que fácilmente pueden modificarse entonces también ellos habían referido que estaban haciendo las modificaciones para sacar una nueva generación de vacunas y de esta manera pues pueda cubrir a la variante delta si ustedes recordarán también en la imagen que yo puse de los frasquitos de vacunas así se ve si llegan a ver la pantalla acá está la vacuna Sputnik miren solamente te habla de lo que es efectividad muerte que va o sea la posibilidad de que te pongas las dos dosis porque estás ya con dos dosis luego de la vacunación y que tengas esa posibilidad de morir pues no no la hay porque te dice que tiene una muy buena efectividad la vacuna pero si vamos con lo de la variante delta no hay nada publicado entonces y como casi todas las vacunas no solamente las que más han salido información son las vacunas americanas la vacuna Johnson Moderna Pfizer que son las que más vienen sacando publicación entonces nos tenemos que basar con lo que la misma en este caso la empresa Gamaleya que es la que hace la distribución de la vacuna pues nos informa o nos dice ahora interesante también lo que tú comentas acerca de que hay cierto retraso en el proceso de la vacunación para la aplicación de la segunda dosis hay un estudio que ha salido no recuerdo creo que fue con las vacunas nuevamente no con Pfizer con Moderna de la cual habían descrito que el hecho de ampliar o sea si es que no te llegas a vacunar en la fecha indicada y si te llega a ampliar dice que esto no va a traer ningún tipo de consecuencia o sea se puede dar un tiempo de plazo si se puede dar porque salió que hasta más de un mes o hasta dos meses de que no se hayan aplicado la vacuna y recién se van a aplicar dicen que produce una mayor cantidad de anticuerpos eso es lo que salió en un estudio describieron ello porque por ahí también me hicieron algunas consultas cuánto es el tiempo que yo debo de esperar máximo después que me puse mi primera dosis no me coloqué la segunda dosis en el día 21 pero si voy al día 22 al día 23 seguirá siendo la misma eficacia tendrá siguiendo la misma eficacia y al parecer sí por los estudios que salieron dijeron que sí o sea a pesar de que se está pasando más del tiempo sí puede llegar a producir pues los anticuerpos pero hay que tener en cuenta que con casi todas las vacunas con la variante delta con una dosis no es suficiente no está protegido con una sola dosis tiene que ser con las dos dos doctora muchas gracias bueno también tenemos otra persona Yolanda Echacaya que desea realizar alguna pregunta sí claro una pregunta ¿es necesario colocarnos las dos vacunas para el COVID-19? sí sí es necesario sí es necesario y obligatorio ¿no? o sea porque con la variante delta las vacunas no protegen con una primera dosis tiene que ser las dos dos y ahora la variante delta está circulando aquí en nuestro país pero como yo les decía los estudios de secuenciación que se tienen son pocos no a todas las muestras se les viene haciendo la secuenciación así que todavía no tenemos como que un valor real para decir cuánto se tiene de porcentaje de variante delta esta publicación que yo les he mostrado esta imagen que les he mostrado salió más o menos antes de la quincena de julio ¿no? y esto puede haberse modificado no lo sabemos entonces hay que tener bastante cuidado por eso que sí es importante las dos dosis acuérdense que con la primera dosis solamente yo produjo yo produzco una respuesta primaria una cantidad de anticuerpos muy baja que no me va a proteger entonces recién con la segunda dosis voy a yo producir una mayor cantidad de estos anticuerpos ¿no? para lograr esa respuesta a largo plazo que es lo que se quiere muchas gracias doctora bueno a continuación también tenemos una pregunta por interno nos pregunta un compañero disculpe doctora el poner la vacuna a un paciente asintomático podría desencadenar la enfermedad activa de COVID no se ha demostrado había bastantes dudas al respecto porque yo recuerdo pero eso no se ha demostrado yo recuerdo que más bien hemos tenido personal de salud recuerdo cuando se colocaron la vacuna sinopar personal de salud pues que no sabían que tenían la infección fueron a vacunarse y días después que hicieron el cuadro de COVID pero fue un cuadro de COVID al final fue leve no hicieron como un cuadro severo pero lo que nosotros más relacionamos era más que la infección fue por ellos o sea que ya tenían la infección o estaban incubando al virus al momento de colocarse la vacuna no es que la vacuna haya inducido a la infección eso no no se produce porque estamos viendo que las vacunas no producen la infección la vacuna no produce la infección más bien la vacuna lo que va a tratar de hacer es producir los anticuerpos o producir estas células desensibilizadas pero no producir infección esta infección es producto de uno por eso que algunos me acuerdo que el personal de salud algunos antes de ponerse la segunda dosis me decían no doctora yo que veo también laboratorio me decían doctora primero voy a hacerme mi molecular antes de ponerme la vacuna y le decían pero por qué no doctora quiero saber si de verdad no tengo la infección me decían quiero saber si no tengo nada antes de ponerme la vacuna ah bueno ya entonces algunos se hacían la prueba molecular y bueno la mayoría pues resultaban saliendo pues este negativos gracias doctora bueno tenemos tenemos también otra consulta doctora felicitaciones por la ponencia cuando usted hace referencia a la segunda dosis de la vacuna podría indicarme por favor si esta segunda dosis es más fuerte que la primera es decir si tiene algún componente extra buenas noches desde Venezuela oh qué bien muchas gracias hoy estamos internacionales sanía qué bien bueno no es el mismo componente por si acaso la vacuna es el mismo componente lo único que yo estoy induciendo es una mayor respuesta de anticuerpos pero no es que tenga algún otro adyuvante algún componente químico no es la misma es el mismo componente la misma vacuna de la primera y la segunda dosis son los mismos hasta las mismas dosis no es que yo le voy a aumentar más dosis no no tiene nada que ver eso ok doctora también tenemos otra consulta creo que Rocna Martínez desea realizar una consulta oral le cedemos el paso perfecto buenas noches saludos de Venezuela muchas gracias de nuevo por la ponencia me ha gustado bastante mi pregunta es la siguiente en otros foros recibí información de que puede haber quizás una contraindicación con vacunas de otro como decir una Pfeiffer una Sputnik digamos que se da la primera dosis una segunda dosis y la persona por algún motivo quiere una tercera dosis pero recibe de otro tipo de vacuna quería saber si conoce de alguna contraindicación o eso es falso porque ahorita se reciben muchas noticias que son realmente antiéticas otras que no se entienden entonces quería saber si tenía algún conocimiento con respecto a que la primera dosis se coloque de un tipo de vacuna y la otra sea de una marca totalmente distinta muchas gracias hola muchas gracias también por la pregunta muy bien saludos entonces para allá de Venezuela hay público de Venezuela de Bolivia que bueno que bueno de barra me la gusto si es cierto las noticias estos de los fake news invaden por todos lados y hay que tener bastante cuidado con todo ello con toda esa información que se da y aparte que están los antivacunas están los grupos antivacunas y todo ello que también están ahí porque hay todavía gente que no se quiere vacunar bueno esa es otra historia respondiendo a la pregunta que haces solamente lo que se tiene publicado es con Pfizer AstraZeneca Sputnik que también lo han mencionado los mismos investigadores rusos y utilizando AstraZeneca de ahí no hay más información al respecto sé que con vacunas inactivadas también me parece que con CureVac también CureVac AstraZeneca me parece que también hay información al respecto pero después del resto de vacunas no pero por lo que estamos viendo en los estudios si es posible que se pueda dar esto de la combinación de vacunas pero tienen que darse estudios una cosa es que yo haga mi reporte de caso por un solo casito que yo haga eso no es suficiente evidencia yo tengo que tener estudios aplicarlos realizarlos hacer las mediciones y de acuerdo a ello ver qué tanto si sirven o no sirven por el momento eso es lo que se tiene no hay más información al respecto así que lo que se diga lo que más se diga no tiene sentido así es y toda información que publiquen o que salga todo debe de estar con referencia debe tener su referencia para evitar estos fake news estos comentarios que se pueden dar pero por ahora es de estas vacunas lo que se tiene la información muchas gracias doctora tenemos otra consulta en el interno buenas tardes no se sabe por cuánto tiempo cubren las vacunas de la reinfección eso significa que tampoco se sabe por cuánto tiempo cubren las complicaciones más graves de la enfermedad si es correcto todavía no sabemos por eso que están hablando del efecto probable de la dosis de la tercera dosis todavía no lo sabemos y estamos viendo que en el transcurso del tiempo los anticuerpos van bajando ya han hecho estudios han evaluado por un periodo de seis meses los anticuerpos disminuyen el detalle es que si esta disminución afecta el riesgo de que si te da COVID puedes tú hacer una enfermedad severa o que te pueda llevar a la muerte eso es lo que todavía no se tiene claro como les comentaba también hay otro estudio que salió publicado en la revista Nature en la cual le escriben el uso de estas células T y B de memoria de las que se producen también en la infección o se producen también en la vacuna de las cuales puede durar hasta más de un año pero ese más de un año que están presentes estas células y que me pueden producir los anticuerpos ante o producirme mi mecanismo de protección ante alguna infección que se pueda dar en ese tiempo se cree que sí puede cubrirlo pero a partir de cuánto o cuánto es lo mínimo no por eso todavía se sigue evaluando se sigue estudiando se sigue viendo esa parte pero no lo sabemos lo que queda claro es que en el transcurso del tiempo los anticuerpos disminuyen sí que si puedo hacer una complicación en el transcurso del tiempo no lo sabemos eso todavía no se sabe lo mínimo que cubre la vacuna que eso sí han dicho es mínimo seis meses de seis meses hasta un año ok doctora gracias tenemos otra consulta podría haber una mutación tan fuerte que obligue a modificar en gran medida o a crear una nueva vacuna modificar sí que es lo que está sucediendo ahora con la variante delta la variante delta está generando qué cosa como decíamos al inicio con la vacuna Pfizer que están haciendo que ya esta tercera dosis que uno desea aplicarse ya va a ser una segunda generación de la cual describen que va a tener una mejor eficacia que la que salió de la primera generación de hecho que la primera generación sí cubre la variante delta pero han visto ustedes que con una primera dosis no es suficiente como salió al inicio cuando salió la cepa salvaje por decirlo así entonces sí se están produciendo cambios sí se van a dar cambios con las a medida que vayan apareciendo alguna u otra variante nueva pero hay que también tener en cuenta que estas variantes van a seguir apareciendo mientras no se logre la vacunación con la mayoría si la mayoría no está vacunado de hecho que este virus va a seguir produciendo mutaciones variaciones entre una y otra persona y por ahí pues va a aparecer otra nueva variante que ojalá no sea no sea tan peligrosa como la que tenemos ahora como la delta entonces por eso que se está buscando pues lograr lo de la lo de la vacunación pero mientras no se ve van a seguir apareciendo y de hecho que las vacunas van a tener que también a modificarse tienen que modificarse de todas maneras gracias doctora bueno finalmente menciona una compañera la siguiente pregunta las personas que tienen alergias están más propensas a desarrollar síntomas con la infección dependiendo qué tipo de alergias porque hay que ver el adyuvante que utiliza la vacuna qué sustancia química es por ejemplo muchos se hablan de las vacunas bueno de las personas que son alérgicas al huevo porque hay ciertos componentes químicos de la vacuna que no va bien con estas personas entonces solamente sería en esa parte nada más ver cuál es el componente químico que tiene la vacuna que eso no los pueden decir al momento de colocarnos y de acuerdo a eso pues evaluarnos si esta persona pues terminará siendo alergia o no pero si es por otro tipo de alergias no no influye ok doctora muchas gracias por las por las respuestas y también creo que dentro de los asistentes muchas gracias también por permanecer conectados saludos a diferentes países tanto como Guatemala Venezuela Bolivia Perú entonces a continuación vamos a transmitir la palabra clave que va a ser importante y necesaria para la validación de su postes entonces voy a compartir mi pantalla para que puedan ver como pueden ver aquí la palabra clave va a estar presente en la pantalla por algunos segundos así que es importante que lo recuerden que lo anoten que lo tengan en mente para responderlo en el postes la palabra clave es V V V en mayúscula 4 C en mayúscula U N A 5 voy a volver a repetirlo por si acaso recuerden que todas las letras están en mayúsculas es V 4 C U N A 5 pueden visualizarlo y de todas formas en unos momentos vamos a proceder a tomar una última fotito para el reporte y les enviaremos inmediatamente el link del postes listo Ani yo más bien quiero dar las gracias de verdad muchas gracias por la invitación muy contenta por las preguntas y bueno me da gusto que también se haya tenido pues un público también internacional que se haya tenido un buen alcance y más bien muchas gracias y bueno con gusto para otra oportunidad no hay ningún problema pueden contar conmigo y bueno gracias si doctora más bien para finalizar le queríamos pedir también si nos podría prender su camarita y también vamos a ver cuántos participantes desean prender su camarita para tomar una última fotito si claro ahí está gracias doctora chicos normal pueden prender sus cámaras para poder tomar la fotito respectiva y luego estaremos enviando nuestro de lista final con el postes bien vamos a esperar unos segundos más para que se terminen de conectar la mayoría de los